Están alisando con todo, pero nosotros queremos que usted siga conociendo a nuestras candidatas, pero que también lo haga en otra faceta. Por eso hoy estamos con Carolina Galleguillos, que es candidata a la elección de Místo Chabamba y que nos ha traído, nos ha llenado el estudio de reconocimientos, de premios que ella ha obtenido en el Bicicross, que es otra de sus pasiones. ¿Quién diría? Una mujer que hemos visto las últimas semanas con tacos, con vestido, muy bonita, con una excelente figura y que también está involucrada con un deporte que resulta ser extremo, Carolina, ¿sí, verdad? La verdad es que sí, muy buenos días a todos los mañaneros. Bueno, sí, el Bicicross tiene mucho riesgo, es extremo, como se lo dice, es un deporte tuerca, porque por más de que uno se vaya preparando, esté con buena bicicleta, buen físico, buena preparación mental, hay a veces que al momento de la competencia puede que falle un freno, puede que haya una piedra y toda tu preparación no te da los resultados que uno quiere, pero por eso se lo llama tuerca, ¿no?, a nuestro deporte, pero siempre... ¿Hace qué tiempo ya en el Bicicross? Prácticamente yo estoy dos años recién ahí en el Bicicross. Pero hay muchos premios. Sí, gracias a Dios, me encanta a mí el deporte, me encanta hacer deporte, me encanta ir al gimnasio, me gusta el riesgo, me gustan los retos también, esto ha sido un reto muy grande para mí y bueno, a seguir adelante, siempre tratando de ser la mejor, a pesar de que a veces en la dirigencia existen varias irregularidades, pero siempre adelante por el deporte. Por el deporte. ¿Cómo llega? Le preguntaba yo al Bicicross, a la Bicicross se dice, ¿no? Bicicross. Al Bicicross y me decía a través del papá que tiene la pasión por las motos y que un poco los ha inclinado a ustedes, ¿no? Claro que sí, bueno, prácticamente yo he nacido en una familia de deportistas, mi papá desde sus 17 años ha practicado el motocross, hasta ahora tiene 50 años y sigue participando, mis hermanitos también ya cuando tenían la edad de 6 años ya empezaron con el Bicicross, de qué forma yo siempre les apoyaba, los iba a ver, entonces a uno siempre le entra ese sentimiento de querer participar o a algunas personas te dicen, ¿por qué no participas? Al principio mi papá tal vez nunca nos ha metido desde más pequeñas porque nos ha visto mujeresitas y porque yo también hacía ballet y hacía baile. Algo totalmente distinto a la fuerza, a la energía, a la adrenalina que implica, señores, el Bicicross está ahí, ahí el casco, están las casacas, casacas se dice en poleras. Poleras. Las poleras que se utilizan para el Bicicross y por supuesto la fiel compañera, ¿no? La verdad que sí, ella prácticamente es mi mejor amiga. Esta bicicleta tiene mucho significado para mí, así como es el casco, la bicicleta la ha utilizado mi hermanito, los ha utilizado mis dos hermanitos, entonces yo he quedado de herencia, el casco igualmente, entonces es bien significativo para mí haber utilizado así de mis hermanos que ellos hayan competido y yo también utilizar la bicicleta, ¿no? Esperamos nosotros elegir a una mujer hermosa, una mujer que ame Cochabamba, que represente a Cochabamba, pero por supuesto que también tenga otras cualidades y hoy nosotros hemos querido mostrarle las cualidades de Carolina Galleguillos, una mujer preciosa, pero además una mujer dedicada al deporte y dedicada de una manera disciplinada, lo quiero decir, porque lograr trofeos, lograr que le vaya bien en diferentes campeonatos nacionales, no se logra de una manera sencilla, requiere disciplina, requiere talento y por supuesto que requiere mucha dedicación, así que yo quiero felicitarte Carolina por ese otro talento que tienes y que seguramente va a ser la diferencia, ¿no? En este concurso. Claro, sí, a través, qué bonito que a través del Miss Cochabamba se puedan mostrar las diferentes facetas de las candidatas, también a través de las cámaras, a través del evento, poder invitar también, ¿no? A las personas de practicar deporte, es saludable, ayuda física, mentalmente y uno cuando obtiene logros de una u otra manera, aumenta la autoestima también de las personas, ¿no? Aumenta, ayuda en la salud, entonces es muy bueno también promover el deporte. Carolina, sé que estás con tacos, pero puede ser que tome asiento a la bicicleta, me quisiera ir describiendo de la entrevista con esa imagen para que ustedes la vean. Candidata a Miss Cochabamba, preciosa, pero además talentosa, excelente deportista, ahí está. Con esa imagen nosotros cerramos esta entrevista, Carolina Galleguillos, candidata al Miss Cochabamba. Vamos a consejos, enseguida tenemos muy, pero muy buena música, una visita de lujo, señores, aguérdenos.